Y por qué, por qué siempre andas perdonando Y a todo mundo platicando Que no te importo ya Sabes bien que todo eso que andabas diciendo Mi corazón está oprimiendo Y debo eso por mi amor Ven a mí, por qué fingí indiferencia Que aquí mi alma está propensa A momentos de dolor Ya lo ves Sobre tu ser gente envidiosa Si para mi eres muy hermosa Y sientes lo mismo que yo Acércate Toma mi corazón Esclavo soy de tu alma Y vivir sin ti Ya no podría Mi cuerpo está Reclamando por ti Y mis labios esperan Tal vez un día que amarte mía Música Tengo que fingir indiferencia Que aquí mi alma está propensa A momentos de dolor Y a momentos de dolor Mi cuerpo está Mi cuerpo está Reclamando por ti Y por ti Por ti Y mis labios esperan Tal vez un día que amarte mía Música 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 Música